Salte porque le estaba subiendo el volumen pues para que se escuche esta parte al inicio y todo Pero sin querer media el espacio Ojalá y que carzolite llegue pronto, ahorita te leo ok Allí fue cuando vi videos tutoriales de como editar Yo la verdad he querido ver videos pero una me da hueva y dos No sé por qué pero a mí lo que más me gusta es más hacer el layout que decorar ¡Gracias! 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 Siiii, MOUNTAIN KING me lo paseee Lo malo es que se desco...descon...como se dice? Se descoordino la música Siiii, siiii